Es una locura estar tan cerca de ti Y yo me muevo por ti, quiero saciarme de ti Ella se mueve, mueve, sigue tentándome Ella se envuelve y quiere Ella se mueve, mueve Ella se envuelve y quiere, pide más, pide más Ella la criaron con que la vista Dime si estás lista, que su tiempo es solista Dime si estás lista Entonces dale pa' otra mami, pega la cola En su boca baja por la espalda Es impresionante como te viste mola Se ve mejor que todas Ahora ponte rey que te voy a contar La truca, chica, ponte bruta Que esto es lo nuestro, ella no quiere excusa Ay, ay, que esto es pa' ti Es que a mí me gusta rojo Soy un fresco así Dime si estás full, ella está cool A mí lo que me importa es tú Pela, si no apela, vamos a darte la pela Se lo merece porque está bien buena Y yo me muero por ti Quiero sacarme de ti Oh no, no Ella se mueve, mueve Sigue tentándome Ella se envuelve y quiere Pide más, pide más Soy un móvil y esta mesita Como el calentamiento global Pues ven y hazme suspirar No sé tú pero presiento que me llevas en un miel salvaje Así que bailalo conmigo, mujer Hey, mami, perria, me salva Es que me encanta Cómo te quiero Ese traje modelaje Y te lo he dicho Que de eso soy adicto Ahora básate conmigo En el cuarto piso Es una locura Estar tan cerca de ti Tan cerca Y yo me muero por ti Quiero saciarme de ti Ella se mueve, mueve Sigue tentándome Ella se envuelve y quiere Ella se mueve, mueve Ella se mueve y quiere Pide más, pide más Todos el futuro Mega yない gravity Erfolg Destino y misterona Здесь Ah ụ st Nosotros somos el futuro Ay Life Music En los chinos Opera record A Tango inortal, oye, tango inortal ojada, tango inortal ojada Charlie, Headknack, bleh, bleh, bleh Cérdense del medio que vamos por la autopista, la fama demasiado es muy enmandado Estos son los que son, no hay más nada que decir Opro Reck Romance de una ganta, my school